Bueno, buenos días. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a seguir compartiendo en esta línea de teología bíblica que estamos ya hace un tiempo compartiendo desde marzo con ustedes. Y hoy estamos, hoy Daniel en la mañana nos compartía parte de lo que significaban los árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte, de lo que es la ciencia del bien y del mal. Y interesante porque nosotros tenemos que Adán fue el rey, el primer rey, alguien que fue denominado o determinado por Dios para que gobierne este mundo, es decir, en realidad para que gobierne, es decir, para que gobierne en nombre de Dios, o sea, Dios gobernando a través de él, el mundo. Entonces, si alguien tiene que gobernar, necesita sabiduría. Y nosotros, si leemos en Primera de Reyes, capítulo 3, no lo busquen, lo leo yo, vamos a tener el momento donde Salomón pide sabiduría porque es el gobernante, es el nuevo gobernante, Salomón, y él necesita dirigir, juzgar, sos juzgar, enseñorear y demás a un pueblo grande, ¿no? Y él dice, bueno, Dios le dice en realidad, pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y él lo que le dice es, da pues, verso 9, perdón, vamos a leer del 7, Primera de Reyes 3, 7. Y ahora, oh Dios, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un joven, un niño, pequeño, en realidad la palabra es niño, y no sé cómo salir ni cómo entrar, yo no lo sé. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Entonces, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, ¿a quién? Pero ¿a quién tiene que escuchar, Salomón? A la sabiduría, ¿no? A Dios. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande, no? Y obviamente que esta petición agredió a Dios por haber pedido a Salomón semejante cosa. Y Dios no solo le da lo que pide, sino mucho más. Pero lo que tenemos acá es un gobernante que tiene que gobernar, obviamente, que tiene que llevar adelante, que tiene que juzgar. Pero él, ¿cómo se declara? Salomón se declara como un niño que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que no sabe entrar ni salir. Está hablando de una dependencia, de una vulnerabilidad de Salomón, diciendo yo sinceramente no tengo la sabiduría para hacer lo que vos me llamaste a hacer. Entonces yo necesito escuchar, es decir, tomar del árbol de la vida. Esa es la imagen. Acá se está repitiendo otra vez el patrón de Génesis 3. Un gobernante que necesita sabiduría para saber dirigir un pueblo. Y él está diciendo yo necesito escucharte, porque yo soy un niño. Un niño. Y lo mismo pasa en Isaías capítulo 7, pero ya hablamos de otro niño, un poquito más importante que Salomón. Isaías 7, verso 14. Esto es muy conocido. Por tanto, Dios mismo os dará señal. Una señal. ¿Cuál es la señal? He aquí, la Virgen quedará embarazada y hará la luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Es decir, Dios con nosotros. La presencia de Dios entre nosotros. ¿Y cómo será este niño? Miren, comerá requesón con miel. Está hablando de su inmadurez como niño. Hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Es decir, hasta que sea maduro. Porque antes que el niño aprenda a rechazar el mal y escoger el bien, será abandonada la tierra por los dos reyes que te hacen temer. Esto ya tiene que ver con el contexto de Isaías 7. Pero lo que está diciendo el profeta es que está anunciando la venida de un niño. Un niño. Un niño que va a saber escuchar la sabiduría de Dios. Que se va a rendir ante... Porque Jesús viene a gobernar, ¿no? Y si viene a gobernar necesita sabiduría. Y él se va a declarar vulnerable. Es decir, se va a... Y bueno, leíamos recién Filipenses 2, ¿no? Que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. Es decir, no quiso por usurpación mantener ese estatus de Dios, por decirlo de alguna manera. Sino que él vino a hacerse vulnerable. Vino a hacerse alguien que iba a depender exclusivamente de Dios, del Padre. Él no vino a hacer absolutamente nada que Dios no le haya dicho. Entonces, vemos otra vez esta misma imagen, ¿no? Un niño que se va a transformar en gobernante, pero que necesita la sabiduría de Dios. Por eso necesito escucharte. Por eso necesito depender de vos. Y esa es la imagen. Entonces, eso es lo que vimos esta mañana con... Daniel nos compartía. ¿Qué es lo que simboliza realmente este árbol de la vida? Y este árbol de la muerte, ¿no? De la ciencia del bien y del mal. Y es Adán, teniendo la oportunidad de declararse dependiente exclusivo de Dios. De escuchar la sabiduría de Dios. De buscar la sabiduría de Dios. Pero él rechaza esa sabiduría para él determinar lo que es bueno y malo. La contraposición a Salomón. Es decir, Salomón dice, yo sinceramente no sé ni entrar ni salir. No sé lo que es bueno y lo que es malo. Pero Adán dice, y Adán y Eva, obviamente, los dos juntos como reyes. Es decir, nosotros queremos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros queremos hacernos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros queremos obtener sabiduría por nosotros mismos. Lejos del árbol de la vida. ¿Bien? Esa es la imagen. Entonces, ahora, vamos a seguir en el relato. Vamos a ir a Génesis. Y vamos a leer el verso del 8 al 13. Capítulo 3. Génesis 3, del 8 al 13. Nosotros habíamos visto también que el capítulo 2 había terminado con el hombre y la mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Llega la serpiente, que era astuta, y tiene un diálogo con la mujer que tienta a la mujer y al hombre a hacerse independiente de Dios, que es lo que decíamos recién, a rechazar la seguridad de Dios para ser sabios en su propia opinión. Y termina el relato de Génesis 3, 7, diciendo, entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron follaje u hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Entonces terminó el relato del capítulo 2 diciendo, dos personas están desnudas y no hay desconfianza, no hay problema, no se avergonzaban. Pero algo pasó con la serpiente que terminan desnudos pero avergonzados ahora. Es decir, ahora yo me tengo que cubrir, necesito cubrirme de la otra persona. Y el relato sigue, dice el verso 8, entonces es lo que vamos a analizar esta mañana. Y oyeron el sonido de Dios paseando por el huerto a la brisa del día y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido o tu voz en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Dios a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Bien, hasta aquí el relato. Entonces vamos a ver algunas cositas importantes en este relato. Primero, nosotros tenemos que, ahora alguien está oyendo el sonido de Dios. Y vamos a hacer dos o tres aclaraciones antes de avanzar. Pero dice, ¿oyeron el sonido de Dios paseando por el huerto a la brisa del día? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Le puede decirme qué dice cuando dice a la brisa del día? Cuando comenzó a refrescar, ¿alguna otra? Al atardecer, no habla de brisa ni de viento ni de nada. Al aire. ¿Vieron cómo cambian las traducciones, no? Al atardecer me da la sensación de una hora puntual, al refrescar la mañana lo mismo. A la brisa del día no necesariamente me está indicando un momento específico. Pero ¿por qué a la brisa del día o al viento? Bueno, entonces, ahora vamos a ver. Ellos oyeron un sonido, vieron que alguien paseaba por el huerto, caminaba por el huerto. Había una brisa y el hombre se esconde. Y cuando habla del hombre y su mujer está hablando de prototipos, ¿no? De la humanidad que se esconde cuando va a encontrarse con Dios. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué significa dónde estás? ¿Qué es dónde estás? ¿Qué has hecho? A ver, claro, Agarneila me dice, pero el Señor sabía dónde estaban. ¿Por qué Dios dice dónde estás? ¿Por qué dice dónde estás? ¿Con qué tono lo dice? Porque la Biblia no expresa el tono. Es decir, dice dónde estás. Yo puedo decir dónde estás de muchas maneras. Pero, ¿cuál es el tono? Entonces, ¿por qué dice Dios dónde estás? ¿Y en qué tono lo dice? ¿Qué creen? Pablo dice, está enojado. Belén, dolor, reflexivo. Bueno, acá algunos hablan, no sé si me están hablando a mí o están hablando a vos bajas, pero. ¿Dónde estás? Dice, ¿dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Es negativo, es positivo, es fuerte, es tranquilo? Es fuerte. ¿Vieron cuando uno, bueno, los que son padres por ahí pueden saber, o los que son maestros de niños, cuando alguien hace algo malo y viene el padre o el maestro, el profesor, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Pero cómo es ese qué hiciste? ¿Un poco de? Tristeza. Bueno. Entonces, cuando, a ver, porque como la Biblia no tiene expresiones, el contexto me puede ayudar y la, y el original hebreo, que bueno, por ahí nosotros nos cuesta, porque no lo tenemos en español, también nos puede ayudar un poquito, pero, muchas veces el dónde estás, puede ser una expresión que yo la puedo tomar como algo negativo, en el sentido, está enojado, ¿dónde estás? Como que voy a, bueno, sí, pero yo como padre, por ejemplo, a mí no me sale eso. Cuando alguien hace, mis hijos hacen algo malo, digo, ¿dónde estás parado, hijo? No, uno termina diciendo, ¿vieron que uno cuando pregunta dónde estás es para encontrarte, para disciplinarte, verdad? Nunca alguien reacciona, qué lindo, que mis hijos son desobedientes, ¿no? Pero lo que Dios está diciendo tiene que ver con algo mucho más diferente a lo que podría reaccionar un padre como nosotros, ¿no? Pero vamos a ir de nuevo. Tenemos ahí, en el verso 8, un sonido. ¿Con qué está un sonido? Y tenemos la palabra, ¿alguno tiene otra versión que diga, otra cosa que no sea pasear por el huerto? Recorriendo. Iba y venía. ¿Eso dice la versión? Interesante, iba y venía. Cuando uno va y viene, sí, no, esto va y viene, es como está enojado, ¿no? Como un león que va y viene. Pero bueno, ¿cuál es la imagen que me está expresando el escritor? Porque yo me hago una imagen con lo que leo. Entonces, hay un sonido y hay alguien que está paseando. Miren, esa palabra paseaba en el jardín, nosotros la tenemos en otros, la misma palabra paseaba, la tenemos en otros pasajes. Por ejemplo, en Génesis 5.22. En Génesis 5.22 dice, Y anduvo Enoch con Dios 300 años después de haber engendrado Matusalén, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque lo arrebató Dios. Acá tenemos una historia muy particular, no vamos a entrar ahora en detalles de qué pasó con Enoch, pero acá usa la misma palabra. Cuando nosotros en Génesis 3.8 leemos paseando por el huerto, es la misma que dice, Y anduvo Enoch, y caminó Enoch. Caminó. Exacto, esa es la idea, caminó. En Génesis 6, lo volvemos a encontrar, pero ahora en Noé dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estos son los descendientes de Noé. Noé varón justo fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Otra vez, la misma palabra. Caminaba, paseaba. Y después tenemos Levítico, ¿no? Miren lo que Dios le dice al pueblo en Levítico. 26.9 Volveré mi rostro hacia vosotros y os haré fecundos y os haré multiplicar. ¿Recuerdan esta frase? Será bendición. Multiplíquense. Y confirmaré mi pacto con vosotros. Otra vez, hay un pacto ahí. Comeréis de lo muy aniejo y pondréis fuera lo aniejo para guardar lo nuevo. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré en medio de vosotros. Esa es la palabra. Andaré, caminaré, voy a pasear en medio de nosotros. Porque esa es la idea, es Dios paseando entre nosotros. Y seré a vosotros, Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y hay un detalle muy gracioso en Deuteronomio 23.12 que tenía que ver con las leyes sanitarias. Que era dónde hacían sus necesidades las personas que estaban en el pueblo. Y Dios le había dado una orden y fíjense por qué. Deuteronomio 23.12 dice, tendrás por cierto lugar fuera del campamento, donde salgas afuera y entre tus utensilios tendrás una estaca y será que antes de acuclillarte afuera, ¿saben para qué es eso? Cabarás con ella y te volverás y te volverás y cubrirás tu excremento. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios anda, pasea, va y viene en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. ¿Ven? Otra vez la misma idea. Tus necesidades afuera porque en medio de ti pasea el Señor. Entonces la idea, y me gustó la versión que tiene Luis porque dice, va y viene. Y porque en realidad en el hebreo esto de pasear y caminar, ¿vieron que en Amós leemos un versículo que dice, caminarán dos sin estar de acuerdo? Es esta idea, ¿no? ¿Van a pasear juntos si no están de acuerdo? ¿Van a caminar? Entonces, todos los días Dios se presentaba para pasear junto con Adán y Eva. Eso es lo que está diciendo el original de hebreo, ¿no? Hay un va y viene, es continuo. Es continuo, es un pasear diariamente. Pero ahora cuando Dios se presenta para pasear, no ve a nadie. ¿Por qué? Porque están escondidos. Miren, cuando nosotros leemos también a la brisa del día, o por eso pregunté al atardecer, la frescura del día. ¿Qué significa la brisa? Hay un viento ahí, ¿no? ¿Saben cuál es la palabra en el original hebreo para brisa? El ruaj, el espíritu, lo que se traduce como viento en Génesis 1, como espíritu en Génesis 1, es la misma palabra. Entonces, claro, si hay un sonido, y esto nosotros vemos en Éxodo 19, cuando habla del viento vinculado al sonido de Dios. Van a ver en Éxodo 19, yo traje algunos versículos, pero quiero avanzar un poquito más rápido. Pueden leer en Éxodo 19, Éxodo 20, que siempre hay un sonido, hay un sonido que es previo a la manifestación de la presencia de Dios. Es decir, hay un sonido y después hay como un trueno que es cuando Dios hablaba con Moisés. De hecho, el pueblo le dice, cuando escuchaba los truenos, o sea, Dios hablando con Moisés, el pueblo decía, está bien, está bien, está bien, hablá vos Moisés con él y después contaron lo que dijo. Porque les daba miedo el hablar con Dios. Porque había un sonido fuerte que era la manifestación de la presencia de Dios. Ahora, a la brisa del día. Otra vez tenemos esta idea de que hay un viento. Miren, en Éxodo, les leo yo, no lo busquen, pero en Éxodo, capítulo 10, dice así, miren, verso 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo langostas. Subieron las langostas y demás, ¿no? Estamos hablando de las plagas. En el capítulo 10 también, pero en el 19, dice, y el Señor cambió el viento y un viento occidental, para el otro lado, muy fuerte, se llevó las langostas. Es decir, hay un viento que trae algo que Dios quiere traer. En Números 11, verso 31, algo parecido. Y salió de parte del Señor un viento que trajo, ahora trajo codornices. Antes trajo una especie de juicio, ahora trae una provisión, codornices desde el mar. Y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de ese lado y un día de camino del otro lado por todo alrededor del campamento y como dos codos de espesor sobre la superficie de la tierra, ¿no? Está lleno de codornices. Jeremías 10, 13, la misma idea. Cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos, hacen que vengan las nubes de los confines de tierra, entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos el viento. Y, bueno, tengo el Salmo 107 también que habla de lo mismo. Pero esta es la idea, ¿no? Hay un viento que viene que trae el sonido de la voz de Dios. Hay un Dios que quiere conversar, que quiere pasear, como lo hacía todos los días, con el hombre. Pero el hombre se escondeó. Entonces, ahora nosotros tenemos, dice el verso, volvemos a Génesis 3, 9. Y le dice, y llamó el hombre a Dios y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esta es, otra vez, la idea de pensar, de yo quiero ver dónde está para encontrarlo y castigarlo. O qué es lo que me quiere decir el pasaje, ¿no? Y si nosotros vemos en el original hebreo, esta palabra es una expresión de lamento. Es una expresión de lamento. Es decir, esta misma frase en el hebreo es la misma que aparece en capítulo 1, verso 1, de Lamentaciones. Y se traduce en Lamentaciones al español, hay. Hay de ti, va a hablar del pueblo de Israel, ¿no? Hay de ti que hiciste esto, hay de ti que hiciste lo otro. Es una expresión de lamento. Mirá dónde estás. Esa es la idea. No es, ¿dónde estás que te voy a encontrar para ajusticiarte? Sino es, ¿dónde estás? No puedo creer que hayas llegado hasta ese punto. Por eso dice, ¿quién te enseñó que estabas de nudo? Y por eso ahora viene una serie de preguntas, que son como tres o cuatro preguntas. Que claro, le dice, ¿dónde estás? Después le dice, ¿quién te indicó que estás de nudo? ¿Acaso has comido el árbol del cual te ordené que no comieras? Y después le dice a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Todas esas preguntas. ¿Sabía Dios la respuesta? ¿Y para qué pregunta? Gabi me dice, ¿para darle a la humanidad la oportunidad de que reconociera lo que había hecho? ¿Algo más? Para que reflexione. Para que se arrepientan de lo que habían hecho. A ver, fíjense como ahora nosotros empezamos a formar una imagen de lo que está ocurriendo ahí. Cuando Dios se presenta para pasear, se escucha el sonido de su voz. Dios está viniendo. Vamos a caminar juntos, porque estamos de acuerdo. Pero ahora vemos que hay un hombre que está escondido. Entonces la pregunta de Dios es, ¿dónde estás? No me digas que te escondiste. No puedo creer dónde estás. ¿Dónde has caído? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Se justificó. El problema fue el écer que me diste vos. La ayuda, ¿recuerdan? Eso que habíamos visto. Esa provisión de Dios en forma de mujer. Porque el hombre era incapaz de cumplir el propósito de Dios. Y es la ayuda de Dios que viene a socorrer al hombre en su incapacidad. Claro, y el hombre dice, ¿esa que me diste vos? ¿Esa que pusiste vos ahí? Yo no fui. Fue ella. Ella me dio de comer. Y le dice lo mismo a la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer le dice, la serpiente me engañó. Todo el tiempo, el hombre queriendo justificarse de su accionar. Pero siempre la culpa es del otro. No sé por qué me hace acordar a mi casa, ¿no? Siempre le echo la culpa a mi esposa. Mi esposa me echa la culpa a mí. Mis hijos echan la culpa entre sí. Todo el tiempo nos estamos echando la culpa porque ninguno quiere reconocer su condición. Reconocer lo que hizo. Pero la pregunta de Dios es, ¿dónde estás lamentándose por la condición en la que estaban? ¿Qué has hecho? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Quién te indicó que estás desnudo? La idea es, te estoy dando la posibilidad de que te arrepientas. De que reconozcas dónde estás. De que reconozcas tu postura, tu posición frente a Dios. Escondido. Avergonzado. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Ellos mismos se dieron cuenta que estaban desnudos y por eso se cubrieron. Entonces, lo que el relato me está diciendo, fíjense cómo empieza a cambiar. Por lo menos para mí ha modificado un poco la cosmovisión que yo tenía de la historia. Que es que cuando, claro, Dios se presenta para caminar con ellos, no los encuentra. Entonces, los ve escondidos, y obviamente que no es que Dios no sabía y los ve, ah, los ve justo escondidos, recién me doy cuenta. Sino que la expresión de verlos escondidos es, no puedo creer que hayan llegado a este lugar. Y les da la oportunidad de que, como uno le podría dar a sus hijos, ¿no? Te voy a dar la oportunidad. ¿Qué hiciste? Quiero que me cuentes para ver si estás dispuesto a reconocer tu error o vas a seguir en tu postura de, yo no fui, fue mi hermano, mi hermana. Dios le da la oportunidad, pero el hombre una y otra vez vuelve a justificarse, esquivar la responsabilidad, echar la culpa en otro. Y dices, ¿cómo? Negar todo. ¿No? Negar todo. Ahora, la misma expresión de dónde estás es la misma que aparece en Caín y Abel. Cuando Caín mata a su hermano, Dios, ¿qué le dice a Caín? ¿Qué hiciste? ¿Pero qué más pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Otra vez la misma frase, ¿eh? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué hace Caín? Lo mismo que a Danieva. ¿Yo no fui? ¿Soy yo acaso guarda a mi hermano? ¿Ven cómo el diseño literario tiene esta idea de volver a repetirme la misma historia con personajes distintos, pero siempre poniendo a la humanidad y a Dios de la misma manera. Es decir, la humanidad queriendo escabullirse, esconderse, dejar esa responsabilidad que tenía de hacerse cargo de lo que hicieron, sino al contrario, echarle la culpa a otros. ¿No les resulta familiar esto? Dígame que no estoy solo en esto. Todo el tiempo, no solo frente a Dios, sino frente a los demás, estoy queriendo justificarme. Incluso hasta cuando llego tarde. No siempre echamos la culpa a algo, ¿no? O queremos echarle la culpa a algo para ocultar la vergüenza de nuestra irresponsabilidad, por ejemplo. Decimos, no, lo que pasa es que había mucho tráfico. Sabemos perfectamente que no es por eso. Bien, bueno, no sé si traería a Serrat, pero es una frase que vale, obviamente, una buena frase de, ¿no? De siempre la culpa es del otro. ¿Pero por qué yo digo que siempre la culpa es del otro? Porque necesito esconder lo que soy. Bien, Belén me agrega, ¿por qué no me veo culpable? Claro, pero si yo me tuviera que ver culpable, tendría que verme feo, avergonzado, mirá lo que soy. Y no estoy dispuesto, mis emociones, mi mente no puede soportar verme. No puede soportar ver lo que soy realmente. Entonces necesito sí o sí cubrirme, cubrirme con la vergüenza de la desnudez. Pero el relato va a terminar, y en estos minutos que quedan quiero compararlo con algo que hay en Ezequiel. El relato va a terminar que Dios va a decirles, saquen esas vestidoras que ustedes los están cubriendo y vístanse con lo que yo los voy a vestir, que son túnicas de pieles. Carlos pregunta, ¿por qué eligieron las hojas de higuera que son tan ásperas? No conocía ese detalle. Pero, ahora, ¿recuerdan cuál fue la única planta que Jesús maldijo cuando estuvo en la tierra? Claro, en ese momento quizá no eran tan ásperas. O no eran ásperas porque es como que después de la maldición nacen espinos y cardos. Puede ser. Pero, ¿recuerdan entonces lo único que Jesús maldice cuando está en la tierra? ¿Cuál es la planta que maldice? La higuera. ¿Habrá sido a propósito? Dios saca esa vestimenta y los cubre, Él los cubre, con el sacrificio de un animal. Porque Él saca las pieles de un animal, obviamente muerto, para cubrir la vergüenza de la desnudez. Entonces, nosotros tenemos acá, y el domingo que viene vamos a analizar, los invitamos a todos a la escuela dominical, al estudio bíblico a las 10 de la mañana, vamos a analizar también lo que significa la consecuencia de haber caído. Todo lo que Dios después le va a contar. Interesante el dolor en el parto, no es dolor de parto. El deseo de tu marido, pero Él se enseñará de ti, no es lo que dice el pasaje en el original. Que también la tierra es maldita y ahora vas a tener que sudar para trabajarla. Es como si Dios le hubiera dado menos castigo al hombre y más castigo a la mujer. No es lo que dice el pasaje. Y vamos a ver cómo este patrón de espinos y abrojos que van a surgir de la tierra, es lo que va a pasar en toda la historia que sigue. O sea, no hay fruto en el vientre, no hay fruto en la tierra. Eso es lo que va a ocurrir. Pero termina la historia, o por lo menos este diálogo entre Dios y el hombre, que le dice Dios, ¿dónde estás? Dios cubriendo esa vergüenza de una desnudez que era imposible ocultar para Dios. Hoy Daniel leía también en Juan 3, cuando dice, Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y entonces, si son malas, ¿qué tengo que hacer? Hay que esconderse, hay que ocultarse. Si está la luz que muestra mi condición, yo me quiero esconder. Es exactamente lo que está haciendo Adán y Eva. Cuando ven su vergüenza, ellos se ocultan. Y de la misma manera, vamos a ir a Ezequiel 16 y vamos a terminar con este relato, que es un poco fuerte, pero con lenguaje un poquito no apto para menores de 18 años. Pero voy a evitar algunas palabras fuertes. Dice Ezequiel 16, Van a aparecer en la pantalla, miren. Vamos a leer 16 del 1 en adelante. Voy a leer despacito y vean la imagen como el profeta está usando el mismo lenguaje que Génesis 3 para mostrar la condición de lo que era Israel. Miren, verso 2. Dios, hijo de hombre, denuncia, le dice Ezequiel, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo, miren, así dice Dios, Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento, tu padre era murreo y tu madre una etea. ¿Qué quiere decir esto? No es bueno de dónde saliste. No es un buen lugar de dónde saliste. Y piensen en Abraham fue sacado de un lugar, de Babilonia, que era justo el lugar que había terminado de ser, la humanidad había sido dispersada en Babilonia, porque habían querido buscar a Dios por sus propios medios. Dios elige de Babilonia, de el polvo de la tierra. Recuerdan que lo habíamos comparado con Adán, que Dios lo saca del polvo de la tierra para ponerlo en el huerto, donde está el árbol de la vida, para tener vida continuamente. Entonces, lo saca de este lugar para ponerlo acá. La misma manera. Jerusalén, vos saliste de un lugar que no es bueno. Eres cananea de origen y nacimiento, tu padre era murreo y tu madre era etea. Perfecto. Miren cómo fue su nacimiento. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con agua, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se apiadó de ti para hacerte esos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti te arrojaron al campo abierto el día que naciste. ¿Qué es esto? ¿Qué está expresando esto? ¿Cómo estaba Jerusalén? Cuando fue elegida. ¿Desechado? Despreciada. ¿Ven esto, no? Cuando naciste, nadie te cortó tu ombligo, o sea, el cordón, no fue lavado con agua, no fuiste envuelta en pañales, fuiste dejada en el campo. Bueno, no sé, tenía que ver con alguna cuestión higiénica la sal, ¿no? Ahora, pero miren el verso 6. Pero, yo pasé cerca de ti, dice Dios, y te vi, revolcándote en tu propia sangre, en tu condición, y mientras yacías en tu sangre, te dije, vive. ¿Por qué dice vive? Sí, cuando estabas en tu sangre, te dije vive. ¿Por qué dice vive? Está muerta, o se está muriendo. Como planta del campo te hice, y creciste y te hiciste grande, o sea, te divida y empezaste a crecer. Dice, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Fíjense cómo está usando las mismas ideas y el lenguaje de Génesis. Estás desnuda y descubierta. Otra vez pasé cerca de ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano a ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en un pacto contigo. ¿Qué sería esto? Entrar en un pacto. Matrimonio. ¿No? Entonces, si te vi desnuda, te cubrí, lo mismo que estaba pasando en Génesis 3, te di juramento, e hicimos un pacto. O sea, fíjense de dónde saca Dios, dónde pone Dios, y encima hace un pacto con esa persona. La que sigue. Entonces, verso 9, te lavé con agua, lo que no hicieron antes, te lavé con agua, te limpié la sangre encima, y te ungí con aceite. Luego te vestí de obra recamada, te calcé de becerro marino, te cení de lino fino, te cubrí de seda, te engalané con adornos, puse brazaletes en tu brazo y gargantiza en tu cuello, te puse un pendiente en tu nariz, zarcillos en tus orejas, y una diadema hermosa sobre tu cabeza. Y así fuiste adornada con oro y plata, tu vestido era de lino fino, de seda y de obra recamada, comiste flor de harina con miel y aceite, fuiste muy hermosa, y prosperaste hasta llegar a dignidad real. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es dignidad real? ¿De dónde había salido? Estaba muerta. Estaba despreciada, desechada, nadie había dado sus cuidados, pero Dios la ve, le extiende la mano, y la lleva a un lugar, crece, es hermosa, la viste, lo adorna con vestidos, con diadema, con pendientes, zarcillos y demás, y la lleva hasta una dignidad real. Bien. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta. Pero, ¿por qué era perfecta esa hermosura? A causa de mis adornos, dice el Señor, que yo puse sobre ti, dice Dios. Sigue el pasaje, verso 15, pero, fíjense que siempre empieza con, pero, pero pusiste tu confianza en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba, de tal eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste lugares altos de diversos colores, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni nunca más sucederá. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, que yo te había dado, y te hiciste estatuas de varones, y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos recamados, y los cubriste con ellos, y pusiste mi aceite y mi incienso delante de ellos, también mi pan, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel, con que yo te alimentaba, los pusiste delante de ellas, como olor grato, sí, esto sucedió, dice el Señor. Lo que sigue. Verso 29. Multiplicaste tus fornicaciones. Fíjense a dónde está ahora, después de que Dios la había levantado, la había puesto con dignidad real, ahora multiplicaste tus fornicaciones desde la tierra de Canaán hasta Caldea, pero ni aún así te saciaste. ¡Oh, cuán inconstante es tu corazón! ¡Oh, cuán inconstante es tu corazón! Dice Dios, habiendo hecho todas estas cosas, fechorías de una ramera disoluta, edificando tu burdel en cada encrucijada de camino y haciendo tus altares en cada plaza, ni siquiera has sido igual a la ramera, pues no cobrabas la paga de prostitución, pagabas para prostituirte. Ah, mujer adúltera, que en vez de su marido admite a los extraños, a toda ramera se le paga un precio, pero tú pagabas tu precio a todos tus amantes y les dabas regalos para que de todos lados vinieran a pecar contigo. Y en tus fornicaciones ha sucedido contigo lo contrario que las demás mujeres, porque ninguno te solicitó para fornicar, pero tú diste la paga en lugar de recibirla. En esto ha sido diferente. Por tanto, oh prostituta, oye palabra del Señor. Y aquí viene, ¿no? Así dice Dios, por haber sido derramada tu inmundicia y descubierta tu desnuez, lo mismo que Génesis 3, por tus fornicaciones con tus amantes y por todos los ídolos de tus abominaciones, por cuanto les ofreciste la sangre de tus propios hijos, he aquí voy a reunir a todos tus amantes con quienes te has gozado, tanto a los que amabas como a los que aborrecías. Los reuniré contra ti desde toda parte y descubriré tu desnudez delante de ellos. Otra vez, desnudez delante de ellos. Para que observen todas tus vergüenzas. Te aplicaré la pena de las adúlteras y de las homicidas y descargaré sobre ti la sangre de la ira y de los celos. Te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos. Derribarán tus altares, te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. ¿En qué se transformó ahora? ¿Ven? Dios la saca de un lugar, la viste, la pone en un lugar, pero ella dice, esta hermosura es mía y vuelve a una condición totalmente desastrosa. Pero no termina ahí. Miren, y lo último, dice, en el verso 59 dice, pero aún más dice Dios, ¿haré contigo como tú hiciste conmigo que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? ¿Yo voy a hacer lo mismo que vos hiciste conmigo? ¿Voy a romper el pacto? De ninguna manera. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Entonces tú te acordarás de tu camino y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas y está hablando de Sodoma y de Samaria, las mayores que tú y las menores que tú a quienes yo te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto, sino del pacto que yo estableceré contigo y sabrás que yo soy Dios para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas más a abrir tu boca de vergüenza cuando yo te haya perdonado todo lo que hiciste, dice el Señor. Esta es la imagen de cómo estaba Danieva antes, donde fue colocado, donde terminó fuera del Edén. Porque ellos dijeron, esta es mi hermosura, esto es lo que hice yo. No, 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 estos son mis vestidos, dice el Señor. Yo te cubrí, yo cubrí la vergüenza de tu desnudez, yo la cubrí. Pero cuando una vez más Adán y Eva rechazan a Dios, Dios dice, yo hice un pacto contigo, yo no rompo el pacto y yo te voy a volver a colocar en la posición que estabas. Pero tenés que acordarte de esa vergüenza. Tenés que, dice, para que te acuerdes, ves el 63 y te sonrojes, pero ya no vuelvas a abrir más la boca de vergüenza cuando te haya perdonado todo lo que hiciste. Esa es la historia de Adán y Eva, es la historia de Israel, es la historia nuestra. ¿De dónde nos saca el Señor? Así estábamos, despreciados, desechados, nos coloca para una dignidad real. pero a nosotros nos cuesta entender que lo que tenemos no es nuestro porque de lo que tenemos de tu mano lo recibimos. No es gloria mía, es gloria tuya. pero nos cuesta comprender que el vestido, cómo nos vistió el Señor, lo que nos puso encima, no es algo que nosotros podamos haber logrado, es algo que Él puso en nosotros. Es lo que Él ganó en la cruz de Cristo, como recordamos recién, para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Por eso el Señor ahora tiene que perdonarnos hasta cuando te haya perdonado todo lo que hiciste. Cuando Dios me perdona todo lo que hice, yo recuerdo mi vergüenza, que no es mi logro, no es mi mérito. Por eso el Señor nos ha visto y nos ha dicho, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde han caído? Miren cómo han terminado. Pero por amor a mi pacto, o sea, por lo que yo voy a hacer por ustedes, yo los saco de esa vergüenza, los vuelvo a vestir, los perdono y cubro esa desnudez, esa vergüenza. Porque la desnudez es un símbolo de vulnerabilidad. Estoy desnudo y no sé cómo cubrirme, me da vergüenza lo que veo. Y el Señor cubre esa vergüenza de lo que vemos con su propia sangre. Y hoy nosotros podemos disfrutar, aunque recordamos nuestra vergüenza, y nos ponemos rojos cuando nos damos cuenta de lo que hicimos. Porque entendieron lo que hizo Israel, ¿no? Creo que quedó demasiado claro cómo el profeta quiere expresar la idea del pueblo. Así somos nosotros, ¿eh? La idea de leer Ezequiel es no pensar en lo que era el pueblo de Israel, sino es un espejo. Ahí me veo yo. Eso es lo que yo hice y eso es lo que es Dios. Un Dios que a pesar de lo que somos nos abraza, nos cubre, nos perdona y nos dice nunca más vas a abrir la boca por la vergüenza de tu desnudez. Ese es el Evangelio y eso es lo que se viene repitiendo desde Génesis, Génesis, Ezequiel, los Evangelios, Pablo, siempre la misma idea. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Dónde nos puso en lo que nos convertimos y en su perdón y en su gracia infinita? Oramos. Señor, te agradecemos porque en este día especial hemos recordado una vez más tu muerte. Esa muerte que es el centro de la historia pero que dice muchísimas cosas y una es que vos moriste desnudo para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Tú te quedaste desnudo y avergonzado para que nosotros terminamos cubiertos y sin vergüenza. Señor, ese sacrificio cubrió para siempre lo que fuimos como humanidad. Señor, gracias porque podemos ver este espejo en Génesis 3, en Génesis 12, en toda la Biblia, en Ezequiel 16, en los Evangelios, en Apocalipsis. Todo el tiempo vemos que nosotros una y otra vez echamos a perder todo. No nos comportamos como deberíamos. nos creemos que lo que tenemos es nuestro. No lo recibimos de tu mano. Son vestidos que conseguimos nosotros. Son adornos que compramos nosotros de ninguna manera, Señor. Toda la vestidura que podamos tener, todos los adornos, toda la hermosura que podamos reflejar no es nuestra, es tuya. porque ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora lo vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. No es mi hermosura, es la tuya. Queremos que los demás puedan ver esta hermosura porque si sale a luz nuestro ego, echamos a perder todo. Señor, queremos acordarnos de esta vergüenza, sonrojarnos y decir de dónde nos ha sacado. Señor, te amamos, te exaltamos, te reconocemos porque nunca hubiéramos podido alcanzar absolutamente nada si vos no nos hubieras visto cuando estábamos desnudos en el campo, tirados, despreciados, dejados de lado, sin cuidado, casi muertos. Gracias, Señor, por habernos rescatado porque entregaste tu propio Hijo para que esto sucediera. Te exaltamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.